Por el nuevo dólar soja, ¿cómo golpea o cómo impacta en las distintas actividades? Hablamos respecto de la lechería en particular con Gustavo Augell de Carvap. Sin dudas es un golpe más al bolsillo del productor lechero, como viene pasando desde hace un año ya con el soja 1, 2, 3, el maíz 1, ahora el soja 4. Pero sin dudas que son medidas que se toman con un solo fin, que es recaudatorio, pero que no se toma conciencia en el momento tan particular que estamos pasando los productores. Porque no es solamente el incremento del expeller de soja, de los subproductos de soja, sino también viene acompañado con una sequía de los últimos tres años que nos viene golpeando fuerte. Hoy hay productores que no tienen ya reservas del año pasado. No llueve, estas últimas lluvias prácticamente, si bien aliviaron un poco, no alcanzaron. Y sí, sin dudas, esto es un mazazo más para el productor que sigue poniendo plata del bolsillo, más allá de que hoy seguimos produciendo pérdida. Es decir, ¿el productor no está en condiciones de seguir aguantando un aumento de costos? No, no, sinceramente no. Con total certeza te lo digo. Hoy se están hablando de la tonelada, o hablemos del kilo, por ejemplo, del expeller de soja a un precio de 200 pesos aproximadamente. Imagínate que a un litro de leche, que lo están pagando en el mejor de los casos en agosto, en 110 pesos, es prácticamente imposible poder llegar a ese subproducto para poder alimentar el rodeo lechero hoy. A ver, además de estas situaciones extraordinarias, o como han sido los dólares sojas anterior, ¿hay un dato de INTA, daba cuenta de que este año el incremento para los productores tamberos fue de un sobrecosto de aproximadamente el 20%? ¿Esto es así? ¿Coinciden con ese número? Productos de la sequía sobre todo, ¿no? Te diría que más. El 20% por ahí es un promedio, pero tenemos que tener en cuenta que hay productores que no la pasaron tan mal como otros, y hay productores que no la pasaron tan bien como otros. La gran mayoría de los productores tuvo un excesivo incremento en los costos, sobre todo de comprar rollos afuera, subproductos afuera, y eso acarrió el problema de que hoy, por ejemplo, querés ir a buscar un rollo y no lo conseguís. Entonces, ese sobrecosto encima trae aparejado el problema de que no conseguís comida.